Bueno, aquí estamos un día más con Collage y a ver, a ver qué tal nos va ahora. Tengo muchas ganas por saber lo que podemos descubrir. Aunque seguro que acabaré. Acojonadillo perdido. Vale. Vamos a mirar el mapa. ¿Por qué es que la cosa es saber? Si estamos aquí, si estamos aquí, detrás nuestro, tendría que haber... Exacto. Vale, tendría que haber esto. Bien. Vale, estamos... Entonces estamos, sí o sí, estamos aquí. Vale. Y ahora, 7.52. 7.52. Porque 7... 7, pero... Bueno, vale. 7.52. A ver, eso significa... Eso significa que me estoy perdiendo. 3... 5... 3... Pero no podemos. 7.52. Estoy yo muy torpe. Sí, estoy yo torpe. Vale. ¿Tenemos que ir aquí? Bueno, tenemos. No lo sé. De alguna manera se podrá ir ahí. Pero, ostras. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ir ahí? Porque el 37... Norte... 62. Este. 37.62. Esto... 37. 37. 62. Esto ya lo hemos visto. Vale. De acuerdo. Bien, bien, bien. Vale. Pues vamos a ir aquí. 7.52. Entonces tendríamos que coger una ruta... Por aquí. A la izquierda. Tenemos que ir a la izquierda. A ver si no me pierdo. Venga. Vamos. La verdad es que tener un mapa que no te indique dónde... ¿Dónde estás? Pese a no ser algo teóricamente bueno... O que digas tú, bueno, preferiría que me mostrases mi posición en el mapa. Pues... Esto me gusta. Crea... No sé. Un ambiente más real. Sí, estamos jugando. Pero yo creo que... ¡Wow! Yo creo que... Le da un plus... De... Inmersidad a lo que es el... El juego. Vale. Vamos a mirar el mapa otra vez. Si teóricamente podríamos coger cualquiera de estas... Voy a intentar ir por aquí... Y a ver qué es esto. ¿Vale? Ahora mismo creo que estamos aquí. Sí. Bueno... Aquí. me da muy mal rollo la piedra teóricamente teóricamente estamos aquí ahora mismo no aún no estamos ahí hay una luz de fondo no ahí al fondo ah vale ahora ahora es exactamente tal vez sea esto hay que andarse con mucho cuidado ya empezamos otra vez ya empezamos otra vez joder corre 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 estoy estoy joder joder y ahora que vale esto es un vale podemos caminar por encima un río un río un río helado lo tengo que mirar pues exacto esto es el río entonces tendremos que ir por el río me imagino si todo encaja si todo encaja hostia vamos 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 a donde van 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 aquí en la 9 10 oh 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 corre 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 joder corre 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 Pero... Dios... Hay que salir corriendo. Mierda, no puedo. ¿Cómo? No... No puede ser. No puede ser. Bien. Es que estoy seguro de que era un evento como en el primer capítulo. De que si nos pilla en medio nos mata. Seguro. ¿Qué era eso? Me ha parecido ver algo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo que no puede hacer también es grabar y mantener la calidad del video del videojuego Por eso veis que tengo una resolución bastante baja en el video Aunque igualmente es alta definición, pero bueno No me queda otra A ver si estamos en donde deberíamos estar Acabamos de pasar esto Ahora la cuestión es Saber donde, donde estamos Y yo me da la impresión de que estamos tirando por aquí Y hay que ir allí Vamos a intentar meternos por allí Oh, ¿qué es esto? 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 Es hora de dormir Otra guía Voy a volver a bajar un poco Que nos explica nada importante realmente Nos está simplemente diciendo un poco lo que han vivido Tienen aquí ¿Qué dermatitis? Podría bajar un poco ¿Qué puede bajar a bajar? ¿Qué puede bajar? ¿Qué puede bajar a bajar? ¿Qué puede bajar a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar al 20%? ¿Estar o qué puede bajar? Ahí no podemos bajar, al menos no desde aquí. Estamos en una cueva, pues igual estamos aquí, igual estamos ahí, o no, no lo sé. Gracias. Creo que no podremos bajar así. Vamos a bajar un poco más rápido. Vamos a bajar un poco más rápido. Yo ahora mismo vuelvo a estar bastante, bastante perdido. Me estoy guiando por la intuición, pero... Eso ha sido... ¿Esos son lobos? Guau. 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 ¿Qué es esto de aquí? Guau. 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 o sea que tenemos aquí un fenómeno un fenómeno ovni clarísimo ya no sé qué son estas marcas pero ya las hemos visto antes sí parecen como caras o según como se mire claro lo que está claro aquí hay más no sé si son como bocas o pero parece más algo aborigen si fuese algo digamos extraterrestre yo creo que debería ser o estar escrito de manera más clara por decirlo de alguna manera esto parece estar un poco más escrito incluso con los dedos aquí vemos otro poste lo mismo está claro que hay que ir por aquí aquí hay más estos son distintos aquí tienen cuatro cabezas dios yo no veo a ningún lobo pero es que no podemos hacer nada quiero decir no tenemos armas no vale vamos a ir con cuidado vamos a ir con cuidado por ejemplo no me voy a dejar pasar bien y peaceful a favor no había fuerza para abrir mis ojos y finalmente después de procesar esta situación y luego me acuerdo No tengo ojos. Vamos. Va. Uy, igual están dentro. Si están dentro paso, eh. Aparte de que no voy a poder subir. Estoy escuchando como un fuego. O... ¿Qué suma esto? ¿Fuego o...? Va, 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 va. Yo no voy a encender la luz porque... porque me da que no va a ser una buena idea si encendo la luz. No veo nada ahora. Bueno, ¿sabes qué? Voy a encender la luz. Hostia, estos están aquí dentro fijo. Fijo. Vaya... Me cago en Dios. La madre que me parió. ¡Buah! ¡Buah! ¡Joder! Pero... ¡Vaya susto, tío! ¡La madre! Pero... ¡Buah! Me va a dar un jamacuco. ¡Pulsa la E! ¡La madre que te parió la E! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! Tuvo lugar, segundo testigo. Manación de una fuerza desconocida que procedía de una fuente también desconocida. Y que causó la muerte instantánea de 42 trabajadores de la misma altitud. Siguiente, siguiente. Tuvo lugar años más tarde. Produjo una feza de solificación sobre el campamento mencionado. Los cuerpos de 12 trabajadores se congelaron. O sea que... Igual lo del tema extraterrestre... No es tan... Improbable. Ya no sé ni dónde cojones estoy. A ver, ¿por dónde salí yo? No. No, por aquí no creo que pueda... Exacto, entré por aquí. Pfff... El problema es que no sé... A dónde ir. No tengo ni idea. La leche, tío. Juegazo, eh. Juegazo, ojo. Nunca me lo hubiese esperado. Pfff... Dios. La madre... Joder. Dios, estoy acojonado. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Sal, 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 sal... Sal, 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 sal... Mierda, pero si está aquí ¿Y ahora qué? Va, va, va Con dos cojones, toma aire, coge aire Y pa'lante, venga No, no, no te hace nada No pasa Creo que no hace falta que diga nada, ¿no? Ya, 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 vale Vale, pero y entonces ¿Qué cojones tengo que hacer? Vale, por lo menos ya sé Que no me voy a volver a asustar con la mierda Esta del Pero entonces voy a ir corriendo Venga, venga, corre 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 Hostia, que no está No está No está No está Me voy a volver Loco Mira, no voy a encender la luz Que le den por el saco Por aquí Hostia Hostia Voy a ir lento Madre que me parió ¿Por qué? Estoy jugando yo a esto ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que esto no O sea, sé que Que esto es un fantasma o algo Fijo Ves, 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 ves Ves Pulsan ahí Pulsan ahí Pulsan ahí A makeshift campfire Suggested they tried to warm up The bodies In underwear I decided to thoroughly search the area Between the tent and the tree line I discovered the other bodies Every few hundred metres apart The position indicated The victims attempted to return to the tent As fast as they could This could mean that the threat was gone And the group decided to go back to the tent Or just the opposite Someone or something Appeared from the forest And forced its victims to run At this point At this point it is difficult to determine What exactly happened I had collected small samples From all bodies For further research At the unit's laboratory I discussed the situation With the rest of the rescue team And afterwards They focused on the visual inspection Of the tent And areas by the trees And I entered the forest ¿Sabéis cuál es el problema De este tipo de juegos? Que Primero Está basado en hechos reales Según dicen ellos Y te montan una Y te montan una Y te montan una historia De la leche Yo soy incapaz Soy el primer tío Que hace Las bromas Pero con esto Es que no puedes ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a soltar un chiste Aquí en medio? No te acojonas Voy a apagar la luz Porque la otra vez No me funcionó Wow Un detalle espectacular Espectacular Wow Vamos a encender Otra de las cosas que Setas Igual es esto No, yo no me he tomado Ninguna seta alucinógena Yo estoy viendo Lo que estoy viendo Lo que quería decir yo ahora Se me ha olvidado Ah, sí Lo bueno del juego Una cosa que me gusta mucho Es que Es muy básico O sea No tienes Tienes la linterna No puedes saltar No puedes hacer Prácticamente nada Y te dan un mapa Que no te indica la posición Lo cual Lo cual sorprendentemente Funciona Es algo Sencillo Hostia Me está tentando mucho Ir allí Pero no No Déjate Déjate Vamos a Wow 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 Espera Esto es Momento El trozo este De madera También lo habíamos Visto antes No lo pillo Pero bueno Voy a saltar Da igual Pero este es El mismo sitio O no Ya estoy yo Sí Sí, exacto Es el mismo sitio Sí Vale Pues lo Lo vamos a dejar aquí Genial Wow Voy a dejar aquí Con las vistas Lo dejamos aquí Y bueno Espero que lo estéis No sé si decir Pasándolo bien Pero Al menos Disfrutando de esta Experiencia Como lo estoy disfrutando yo De verdad que Estoy increíblemente Sorprendido Del juego este Del Colat No me hubiese esperado Nunca Que un juego así Me enganchase Pero La verdad es que Lo recomiendo Si no Si no lo habéis jugado ya Y estáis viéndome jugar Lo que estoy haciendo No es teatro Es de verdad Lo que siento al jugar Y es una cosa No voy a decir impresionante Pero Bravo Bravo Y bravo Por los desarrolladores del juego Venga Que vaya muy bien Y hasta un próximo capítulo Chao chao